Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Doherman en el video de revelación sobre Multiplayer Unquillet. Primero que nada tienen que ver lo principal, ¿sí? Al parecer nos han desbloqueado la forma, por decir así, de ver cómo estamos en el proceso de lluvia de ideas que se hace en Madfinger Games. Ah, este güey no lo tomen, tiene cara de loco. En fin, lo que pasa, gente, es que esta habitación que están viendo es donde se reúnen los de Madfinger para tomar las ideas para los juegos, ¿sí? Entonces, como pueden ver atrás, hay dibujitos y cosas, pero se los voy a explicar más rápido, o sea. Primero que nada, aquí está, señores, la lluvia de ideas principales para el Multiplayer, ¿sí? Cosa que yo no veo que nadie se haya dado cuenta o que lo que ustedes quieran, pero como saben, aquí las noticias llegan fresquecitas, teorías, ya saben que estoy bien loco. Primero, gente, primero que nada, hay que observar, o sea, las imágenes, que vendría siendo un trabajo de dos personas, significa que sería cooperativo y no Multiplayer, ¿sí? Cooperativo sería de dos jugadores, ¿sí? Está bonito, es la misma chingadera, ¿no? Cooperativo y Multiplayer, ¿sí? Pero hace diferencia, porque Multiplayer sería bastantes, o sea, tres, cuatro jugadores, ¿no? Cooperativo sería de dos personas, ¿sí? Porque si tú vas a Call of Duty y juegas cooperativo, juegas de dos personas, ¿o no? Me va a hacer que no, pendejo, te voy a pegar, ¿verdad? Bueno, la cosa es, gente, de que vemos un pequeño dibujito del pinche vato caretonto, que ¿cómo se llama el güey? Ya sé, ¿cómo se llama el policía? Y su morra de que enseñan nalgas y que algún día la van a morder, porque no tiene ni armadura, y no sé cómo se llama, mala madre. Y vemos unos zombies feos que lo único que dicen es Brian Segel, en fin. Bien, primero que nada, gente, las cosas importantes están aquí, dice, veamos lo que Madfinger nos dice, dice, ¿cómo le hacemos para ganarnos la decisión de la gente? ¿Sí? Podemos ver que hay algo aquí, es un submarino, gente, incluso ahora dice, un submarino, what the fuck, dice aquí en letras pequeñas. Un submarino, gente, yo creí que era una bomba cuando la vi al principio, y parece una bomba, ¿sí? Padre ese que podría decirse que vendría siendo como el inicio, como los de Let for the Earth, podría decirse que tú y un aliado bajan de un, bajan en un puerto, y pues no sé, bajan del de este y tienen que llegar por gasolina, o no sé. Van a ser misiones cortas, se puede decir que van a ser misiones cortas, no sé qué tan cortas, pero no va a ser un supervivencia, ¿sí? Por eso aquí está la lista de si va a ser cooperativo o va a ser competitivo, ¿sí? Si sería cooperativo, tú jugarías con otra persona y harían un objetivo en sí. Pero si sería competitivo, sería más retador, sería que tú contra otra persona, ¿sí? No nos están diciendo que vamos a jugar con cuatro personas, porque eso ya es casi imposible en un juego de zombies, que piden bastantes inteligencias artificiales, te haría bastante pesado el juego. En fin, gente, quiero que digan que dos personas es lo oficial, van a jugar dos personas solamente en el modo de juego y no los han revelado aún, pero tiene que ver con un submarino, no tengo idea de qué chingados, ¿sí? Entonces, gente, la cosa es, pues, esto, ¿sí? Lo que les quería mostrar, sí, sé que es un video mamón, pero lo sé, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar, sé que en conclusiones, recuerden que ya se los dije primero, va a ser un modo cooperativo o competitivo de dos personas. Y, pues, nada, gente, eso es todo lo que les quería decir, felicidades al gringo Alex M, no sé, que se ganó la NVIDIA Shell, de hecho, ni yo ni entré a ese pinche concurso, meh. Y, pues, nos vemos a la siguiente, gente, aquí está, pues, la imagen HD para que la vean bonito, y nos vemos cuando tengan ganas de subir un video. ¡Hasta luego!